Niños, sus héroes juntos y unidos en una gran aventura en vivo. Sonic, el show en vivo. Domingo 30 de Octubre, Teatro Fernando Gutiérrez Barrios. Funciones, 12 del día, 3 de la tarde y 5.30 de la tarde. Además, tendremos invitados especiales. Super Cachorros en vivo y Lightyear. Todos ellos como nunca los habías visto. Informes, 2971-02-1470. 2971-02-1470. Boletos en tus boletos y bonito café. ¡Te esperamos!